... Hola amigas y amigos, aficionados al flamenco... ...un día más con todos ustedes... ...desde nuestro programa Sentir Flamenco... ...y lo hacemos, lo realizamos en el plató de Doñana Comunicación... ...por motivos técnicos... ...por el programa que hacemos habitualmente en el Museo de Albino... ...pero que hoy lo vamos a realizar aquí... ...y lo vamos a hacer con un gran artista... ...un gran guitarrista de Almonte como es Andrés Capea... Buenas tardes. Buenas tardes Andrés. Bueno Andrés, yo me gustaría... ...que me comentaras un poco, que nos comentaras un poco... ...así de modo, digamos, simplificando un poquito... ...en el mejor de los sentidos... ...la evolución tuya como guitarrista... ...la verdad es que... ...has evolucionado un montón... ...me refiero, por ejemplo... ...desde la última vez que coincidimos... ...que nos vimos en un plató... ...en un programa mío de flamenco... ...y desde entonces, pues la verdad es que... ...has evolucionado muchísimo la guitarra... ...con la guitarra, ¿no? ...como guitarrista, ¿no? ...flamenco. ...cada uno... ...yo me he propuesto de no parar... ...de no estar en un sitio estancado... ...y de no acomodarme a cualquier sonido... ...que me pueda funcionar... ...siempre hay algo más... ...y cuando nos vimos la última vez... ...no había acabado, yo creo, ni el estudio del profesional... ...del conservatorio... ...estaba en tercero o cuarto, creo... ...como que hace ya bastante tiempo. Ya, pero hace ya unos años... ...pero desde entonces... ...la verdad es que ha evolucionado mucho... ...y eso... ...eso requiere una gran dedicación, ¿no? ...porque la verdad es que... Claro, compromiso es la medida de lo posible... ...y... ...y como yo le digo a... ...algunos compañeros o algún... ...alumno mío, ¿no? ...que... ...que eso, te tienes que mentalizar... ...para que te pueda dar algo... ...ponerte un objetivo... ...y ser sincero contigo mismo... ...y saber si lo vas cumpliendo o no. Sobre todo... ...sobre todo amar... ...y querer mucho amar a la música en general... ...y sobre todo a la guitarra flamenca... ...un instrumento que... ...que es muy difícil... ...y... ...y para vivir como guitarrista... ...eh... ...de flamenco hoy... ...la verdad es que cuesta, ¿no, Andrés? ...para vivir de ahí, yo digo. Para vivir plenamente... ...bueno, hay varios... ...varios caminos como... ...como había en la época en que esto salió, ¿no? ...en el 1800... ...siempre hay varios caminos... ...y la verdad que nada es fácil... ...y como comentábamos antes... ...hay mucha competencia... ...hay mucho trabajo, pero... ...también hay mucha gente hoy día... ...que... ...que toca genial... ...y que... ...todo el mundo se... ...se influencia... ...y creo que... ...que está la cosa bastante... ...no reñida, porque no es... ...no es el adjetivo, pero... ...sí consolidar, ¿no? ...ya... ...eh... ...hablando de la competencia... ...la verdad es que... ...en el mundo del flamenco... ...y sobre todo... ...en el mundo de la guitarra flamenca... ...hay mucha competencia... ...hay muy buenos guitarristas... ...muy buenos tocadores... ...eh... ...uno se... ...se especializan más en el acompañamiento... ...digamos al cante... ...al baile... ...no... ...y... ...y otro pues... ...avanzan más... ...como en el caso tuyo... ...que... ...domina otras facetas también... ...o sea que... ...que te abre a otros caminos... ...y a otros... ...a otras actividades... ...como guitarrista, ¿no? ...sí, como... ...puede ser la composición... ...o... ...o... ...o la dirección musical... ...o la producción... ...o... ...otros estilos también... ...que no es solamente el flamenco... ...como... ...el folklore... ...como la sevillana... ...la copla... ...y... ...yo soy partidario... ...o incluso el pop... ...soy partidario de que... ...cualquier disciplina musical... ...puede nutrir a un artista, ¿no? ...o a un músico... ...o a un... ...en el caso tuyo, por ejemplo... ...que... ...que... ...que tiene... ...ya te digo, tiene el campo... ...bastante abierto... ...y... ...e incluso te atreves con... ...con... ...con... ...grupos de... ...de... ...digamos... ...rocieros... ...con... ...con... ...artistas solistas de... ...de la sevillana rociera, ¿no? Sí, también... ...que... ...y te atreves con... ...con... ...también... ...pa... ...tocando para el baile, ¿no? Sí, sí... ...que también es algo difícil, ¿no? Eh... ...bueno, digamos que esa es la madre... ...de todo... ...ese es el núcleo y... ...ya no es solamente tocar... ...ya es el conocimiento de la historia... ...de por qué se hace un cante, otro... ...o una escobilla... ...o... ...entonces es algo... ...es bastante complejo que si no te apasiona... ...pues no... ...no te lanzas a investigarlo, ¿no? La verdad es que forma mucho... ...el toque para el baile... ...forma mucho a un guitarrista como también a un cantador, ¿no, Andrés? Claro, totalmente... ...ahí están todos los factores... ...el ritmo, la melodía y la armonía están... ...al unísono funcionando... ...entonces... ...hay que estar ahí vivo... La verdad es que... ...es un mundo... ...a mí siempre me... ...me ha parecido el toque para el baile... ...eh... ...digamos que... ...muy fundamental... ...para un guitarrista de flamenco... ...porque... ...adquiere un conocimiento como tú lo hacías antes mención... ...a lo que es la... ...la armonía... ...el conocimiento de los... ...de los tiempos, ¿no? ...de los tiempos... ...en el... ...para el baile... ...que es muy difícil, ¿no? Es como todo... ...como hay compañeros míos de clásico... ...que analizan el cante o el toque de Paco de Lucía y Camarón... ...y en la bulería pues hay veces que no hacen los doce tiempos... ...hacen catorce o hacen ocho... ...pero porque saben lo que... ...lo que están haciendo, ¿no? Y tienen el conocimiento para poder resolver y tratar... ...con... ...con elegancia y con amor... ...el cante, el toque o el baile... ...y la verdad es que... ...tiene que haber una gran sincronización... ...entre el guitarrista y el bailaó... ...incluso con los palmeros, con los... ...tiene que haber ahí una simbiosis, ¿verdad? Tiene que... ...tiene que haber miradas... ...y conocimientos, ¿no? Y conocerse mucho, ¿no? Conocerse mucho y conocer... ...eso que hemos hablado, la historia de... ...la estructura de una cegrilla, de un taranto, de cualquier... ...palo, ¿no? Y sobre todo, Andrés... ...hacer guitarrista de flamenco... ...a la hora de acompañar a un cantador... ...o cantadora... ...eh... ...conocer flamenco, ¿no? Claro, solo un primero... ...conocer todos los estilos, porque... ...si un cantador te dice... ...Andrés, que voy a cantar por malagueña... ...claro, no... ...tienes que conocer lo que es la malagueña... ...hay que ser aficionado, se domine la herramienta o no... ...como yo digo, en el... ...por ejemplo, con el cante... ...no todo el mundo canta bien... ...todo el que se dedica... ...que no se dedica a cantar, pero se dedica a la música... ...o al flamenco... ...no tienes por qué cantar bien... ...pero sí conocer el estilo... ...por ejemplo, de la malagueña de la trini... ...o de la peñaranda, o del mellizo... ...por lo menos de... ...claro... ...intentar de cantarlo, de... ...¿no? ...de ponerlo en pie... ...y reconocerlo, sobre todo... ...claro, y después... ...eh... ...después otra cosa que tiene que... ...es la maestría... ...pero eso ya cuando se coge cierta maestría... ...en el acompañamiento al cante... ...eh... ...que hay cantadores que dominan más el compás... ...y otros que lo dominan menos... ...entonces el guitarrista... ...también se tiene que cultivar y especializar mucho... ...en ir cogiendo... ...al cantaor o la cantaora en este caso, ¿no? ...por el tema del compás, digo, me refiero... ...sí, eso es uno de los factores... ...son muchos... ...el que cada cantaor... ...quiera dejar su impronta y... ...pues... ...eso te hace de que tengas que estar... ...digamos, más al quite, ¿no? ...como se suele decir también... ...y te hace, pues... ...no darte más facultades... ...pero sí más... ...como se suele decir, más oficio... ...eh... ...Andrés, uno de... ...yo... ...cuando hablo con un guitarrista... ...y sobre todo contigo... ...que... ...que te considero uno de los... ...buenos guitarristas que hay actualmente, ¿no? ...uno de los grandes guitarristas... ...la verdad, porque... ...por lo que decía antes... ...porque eres capaz de... ...de meterte por cualquier... ...perea, por cualquier camino, ¿no? ...y... ...y dominar muchas facetas, ¿no? ...musicalmente, ¿no? ...aparte de... ...de tu gran afición por el flamenco... ...que ahí fue donde... ...donde nació tu amor por la guitarra, ¿no? ...tu gran afición al flamenco, ¿no? ...fue... ...bueno, en parte fue... ...tanto el flamenco como el folclore... ...porque en mi caso... ...cuando yo empecé a tocar... ...que yo tenía unos 7 o 8 años... ...sí, escuchaba palos del flamenco... ...como puede ser el fandango... ...los tangos... ...o incluso alguna seguirilla... ...también escuchaba... ...pero sobre todo... ...la sevillana... ...aquí por la situación geográfica... ...como yo digo... ...la gente aquí... ...reza cantando... ...pues sí... ...entonces eso es algo que... ...que... ...que te marca también un sello, ¿no? ...pues sí, la verdad es que... ...en Almonte... ...tenemos este... ...esta gran... ...digamos, esta gran suerte, ¿no? ...esa gran suerte de tener... ...eh... ...algo tan grande como es la romería de Rocío... ...y como tú decías antes... ...eh... ...por nuestra situación geográfica... ...pues la gente... ...tira mucho por la sevillana... ...por los temas rocieros, ¿no? ...claro... ...y ahí pues... ...la verdad es que... ...pero aparte de eso... ...aparte de eso... ...eh... ...en Almonte hay varios guitarristas, ¿no? ...de flamenco... ...yo... ...te considero uno de los... ...de los grandes... ...guitarristas de... ...almonteño, de Almonte... ...eh... ...eh... ...uno de los mejores... ...eh... ...uno de los mejores... ...hacemos todo lo que podemos... ...es muy difícil decir... ...verdad... ...el mejor, ¿no? ...pero bueno... ...eh... ...uno de los mejores... ...te considero... ...porque ya tienes además... ...una trayectoria larga, Andrés, ¿no? ...llevas ya muchos años... ...llevas ya un... ...tiempo... ...sí... ...empecé... ...bueno, como yo digo... ...estudiando... ...en casa... ...y analizando... ...un poco el entorno y demás... ...empecé con 7, 8 años... ...ya con... ...con 12 o 13 años... ...pues tocaba... ...con gente de aquí del pueblo... ...y en los grupos... ...y demás... ...y también en algunos concursos... ...que se hacían de fandango... ...y ese tipo de cosas... ...y ya pues... ...fui... ...interesándome... ...por... ...por la cultura... ...pero aparte por la música en general... ...y ya pues decidí eso... ...de formalizar mis estudios en Sevilla... ...que sigues haciendo carreras en... ...en... ...terminé eso... ...el grado profesional... ...en el conservatorio de música... ...eso lo terminé ya en Sevilla... ...y ahora estoy terminando en Córdoba... ...que me queda un... ...un año y... ...y muy poco... ...y nada... ...eso trabajando... ...estudiando... ...investigando... ...y nada... ...disfrutando de lo que... ...te da y de lo que no te da... ...también muchas veces... ...y de lo que... ...pues no se puede tampoco... ...adquirir... ...y de... ...de todo eso... ...disfrutando de todo... ...la verdad es que... ...eh... ...además veo que tiene... ...mucha actividad... ...eh... ...sí... ...porque eso se ve en las redes... ...sociales y te sigo un poco... ...y... ...y la verdad es que tiene... ...tiene mucha actividad... ...tú eres un enamorado de... ...de la música... ...un enamorado del... ...del flamenco... ...y se nota... ...se nota... ...eh... ...porque te mete... ...ya te digo... ...y... ...y has dejado... ...eh... ...ahora mismo tú... ...eh... ...das clases de guitarra... ...estás dando clases de guitarra... ...aquí en Almonte... ...en la medida de lo posible lo hago... ...y... ...y también... ...eh... ...te gusta... ...que... ...que se reconozca... ...el trabajo que haces con los... ...con los alumnos... ...eh... ...en tu... ...en tu escuela... ...de guitarra... ...que... ...que... ...que bueno... ...desde aquí... ...por lo menos tenemos que decir que... ...que sí... ...que Andrés Capea... ...da clases de guitarra en Almonte... ...como profesor de guitarra... ...eh... ...eh... ...y que... ...al final siempre te gusta hacer... ...un... ...digamos... ...un reconocimiento... ...a modo espectáculo... ...para presentar... ...los trabajos de los alumnos... ...no Andrés... ...claro sí... ...bueno eso empezó porque... ...eh... ...algunos amigos de aquí de la zona... ...querían... ...eso... ...también prepararse para... ...para la prueba de acceso y demás... ...y... ...en principio no daba clases de guitarra... ...pero empezaron a llamarme... ...gente para... ...quería... ...investigar cualquier palo en concreto... ...o algún... ...algo de técnica o algo... ...y al final pues... ...me lancé hace un par de años... ...tres años... ...aproximadamente... ...y la verdad que tenemos una buena cantera de alumnos... ...y bueno... ...nos gustaría ahora... ...en junio aproximadamente... ...de hacer una especie de final de curso... ...donde ellos también pues... ...eh... ...vean lo que es... ...hacerlo en directo... ...motivarlo y estimularlo y... ...efectivamente... ...y que se vean... ...y conozcan lo que es... ...todos los factores que a lo mejor en una clase no... ...no ven... ...claro... ...y además que para un profesor... ...también es algo importante ¿no?... ...y... ...de presentar a los alumnos... ...y decir pues mira... ...estos son mis alumnos y... ...y son los que... ...estos son... ...esto es lo que... ...lo que han aprendido de mí... ...y lo que... ...y me gusta que se reconozca ¿no?... ...claro pues sí... ...la verdad que... ...hay mucha gente que... ...está interesada en esto... ...en la música... ...en el flamenco... ...y apasionados que... ...que hacen que uno se sienta... ...digamos conforme ¿no?... ...y a gusto también con lo que hace ahora... ...y ha hecho de aquí atrás también... ...eh... ...André... ...te he escuchado antes ahí... ...calentando un poquito... ...hay un tema que tú dominas muy bien... ...que son las rondeñas ¿no?... ...y me gustaría que... ...escucharte un poquito ese tema... ...ese... ...esa pieza que haces tú por rondeña... ...que... ...que además es un... ...algo... ...flamenquísimo... ...es un toque muy flamenco... ...sí es un toque... ...bueno en el cante es algo casi... ...originario ¿no?... ...pero en el toque pues algo que se puso... ...un poco de moda hace unos 50... ...40 años... ...con Ramón Montoya también... ...y ya prácticamente pues todos los guitarristas... ...acaban haciendo su... ...su investigación en esta tonalidad... ...y en este palo... ...y tú has aportado... ...le aportas también... ...algo tuyo... ...algo tuyo ¿no?... ...a ese toque que vamos a escuchar a mí... ...si te parece ¿no?... ...venga vamos a probarlo... ...vamos a... ...ambientarnos un poquito... ...aquí en el programa Sentir Flamenco... ...ahhh... 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 Música 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 Muy bien, muy bien, Andrés, qué bonito es este toque por Rondeña, qué bonito, y cuánto hay que trabajar para conseguir, ¿verdad?, tantos acordes, para enlazar tantos acordes, porque la Rondeña, como apuntábamos antes, es uno de los cantes que, no siendo uno de los cantes básicos del flamenco, pero es uno de los cantes grandes, para mucho incluso un cante básico, como son los cantes abandonados, abandonados, ¿no?, pero que muy bonito el toque por Rondeña. Bueno, Andrés, a mí la verdad es que me enorgullece mucho de presentar en este programa de Sentir Flamenco a Artista de Almonte, que es mi gran pasión en este programa. Hay muy buena cantera, hay muy buena en Almonte. Y en el de Sevillanas, Rocieras, ¿no?, porque la verdad es que hay en Almonte mucha gente con talento para la música, lo mismo para el flamenco, básicamente, como para el mundo de la sevillana. Aunque vayan al unísono, pero te diferencian, siempre hay algo de matices, ¿no?, que lo diferencian, ¿no? Y, bueno, Andrés, me decías, me comentabas antes que estabas en un proyecto de una grabación de grabar un disco. Sí, bueno, estamos en varios proyectos, varios frentes abiertos, y uno sería eso, un disco de un cantador de Huelva, Alfonso Corby, que es lo que quiere y pretende es eso, de mezclar también un poco lo que es el folclore con el flamenco, siendo, pues, un gran conocedor de los dos ámbitos, ¿no? Sí. Y ese es uno de los proyectos que tenemos en mente. Luego, pues, en Navidad también hacemos una zambomba, que llevamos ya varios años trabajando, y el año pasado, pues, sacamos un disco a la luz, nuestro primer disco, con todos los temas originales y demás, y este año queremos también sacar eso, un single del grupo, porque hay algunos cambios también en el grupo. Y luego, en torno al flamenco, pues, yo empezaré a todo esto que he ido recaudando en los tablaos y en conciertos y en recitales y demás, pues, iré expresándolo a través de audios y de vídeos y seguiré, pues, grabando y... Claro. Ese disco que se grabó de Navidad, de temas navideños, la mayoría fue con artistas de Almonte, ¿no? Artistas locales, sí, la mayoría. Artistas locales, ¿no? Cantadoras y cantadores, ¿no? Sí, la mayoría, bueno, estuvo María de Manuela y Rafael de Manuela, los hijos de Rafael Medina, María José de la Caterra, estuvo Mari Medina, que es una de las productoras del disco, ¿no?, y del corazón del disco también. Sí, sí. Y luego, pues, estuvieron los tamborileros de Almonte, que pusieron su granito de arena con uno de los temas, con Pentecostés, aparecen en ese tema, y mucha más gente de Almonte, y tanto de Almonte como de fuera. Bueno, también estuvo Alegría Navarro, que ella es entre Almonte y Sevilla, una bailadora, y, en fin, fue algo muy familiar, y hicimos con mucho cariño, y nada, a seguir, pues, trabajando en ello y ofreciéndole a todo aquel que tenga bien, pues, ese producto, ¿no? ¿Ese se presentó al público, en público el disco? Sí, hicimos una presentación aquí en el Teatro Salvador Tábora, bueno, hicimos más, hicimos unos 18 conciertos, aproximadamente, y estuvo bastante bien, la verdad. Y este año, pues, auguramos que, probablemente, esté la cosa igual. Sí, con el mismo espectáculo, digamos. Sí. Tú, que eres un gran estudioso, y además una persona muy luchadora, y que no paras, no paras de inventarte cosas, ¿no, Andrés? Sí, 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 también. Porque, la verdad es que, como decía al principio, para vivir, o medianamente, para seguir, digamos, actuando en el mundo como guitarrista, como músico, pues, no dejas de cavilar y de inventarte cosas, ¿no? Claro, una cosa lleva a la otra, el que es así ya, de nacimiento, de que es inquieto, y de que, pues, no para. Y ahora mismo, ahora mismo, ¿por dónde te mueves? Ahora mismo, ¿qué tipo de actividad estás desarrollando? Pues, ahora mismo, estoy ahora mismo trabajando tanto en el flamenco, en, algunos te he hablado, por la zona de Huelva, en la zona de Ayamonte, en Puntumbría también, con bailaoras y cantadores de aquí de la zona, también algunos de Sevilla, y también estoy en el mundo de la sevillana y la copla un poco, bueno, bastante metido en algunos proyectos, que, por ejemplo, Mujeres por Sevillana, que también trabaja María de la Colina, Carlota, Sole, todos estos grupos, y la verdad que bastante contento y aprendiendo muchísimo, ¿no?, de todos esos artistas que tienen ya una larga trayectoria y la verdad que, pues, bastante interesante, ¿no?, y no trabaja uno a disgusto, la verdad. Claro, digamos que el mundo de la música está tan difícil, y hablábamos, comentábamos antes lo de la competencia, que hay que tener mucho amor propio, mucho amor propio, no venir, no derrumbarse nunca, nunca, claro, no derrumbarse nunca, porque, digamos que la recompensa viene a través de la lucha, ¿no?, claro, o sea que no hay que esperar que nadie te regale nada, ¿no?, en esto es tan difícil, en este mundo es tan difícil de la música, ¿no?, Andrés. Hombre, claro, es súper difícil, porque ya parte de la forma física y mental de cada uno, y de la situación de cada uno, entonces cada persona tiene su... Pero lo que sí es fácil es eso, de tener ganas y quiere trabajar, y eso sí es fácil. Claro, y Almonte, decíamos, comentábamos antes, Almonte es un pueblo que está demostrando un gran amor y una gran pasión y afición por la música, tanto por el flamenco como por los temas rocieros, la sevillana, en este caso. Por muchos estilos musicales más. Muchos estilos, hasta de música de otras facetas, ¿no? El jazz o la música clásica o el lírico o el... Y son personas, pues, que en el panorama musical no son precisamente los últimos de la cola. La verdad, sí, la verdad es que sí. Entonces... Almonte, antes nos quedábamos algo de eso hace unos años, nos quedábamos mucho de... 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 de afición por la música, pero la verdad es que... Yo creo que sí, que va a ser bien. Nos hemos venido para arriba, ¿eh? Y cada vez a más, creo que va a cada vez a más. Nos hemos venido para arriba, y los chavales, y muchos chavales y chavalas que... que están... Y lo que tú decías antes, que la música en general, o sea, que hay mucho talento que está saliendo a flote en la música, digamos, a nivel de flamenco y de... y de la sevillana en general, ¿no? Y en otros... en otros... facetas de la música, o sea, que hay un gran movimiento, un gran talento que se está... que está resurgiendo y está... Y es importante que se... que se apoye eso, eso... este movimiento de talento para la música, que es importante que se... que se apoye desde las instituciones públicas, ¿verdad, Andrés? Totalmente, desde... desde cualquier institución pública o privada hay que... que tener claro eso, de que eso se hace... se empieza a hacer directamente por... por amor al arte. Y que hemos sido y somos personas que lo hemos hecho sin... remuneración y sin... simplemente por... por la satisfacción, ¿no? De... de poder llevar a cabo cualquier actividad, sea de cante, baile o toque. En el Rocío también haces tus cositas, ¿no? Sí, alguna que otra vez, alguna que otra vez... pasamos por ahí, sí. Te gusta, te gusta también. Lo tengo al lado, yo aquello... es el epicentro donde nos conocemos, nos vemos, nos conocemos... La verdad es que... Aquello es uno... a día de hoy es el centro, donde al final todo el mundo pasa y... Pues sí. Hay un guitarrista... El guitarrista, el gran guitarrista, que es un gran guitarrista que... que a ti te apasiona mucho, como es Paco de Lucía, ¿no? Sí, totalmente. Aparte de otros guitarristas que también... Claro. Te miras en ellos, ¿no? En tu espejo, ¿no? Sí, es que cuando estudias a uno ya te tienes que ir al otro para ver la comparación y qué aporta cada uno y desde entonces es un trabajo de investigación. Y como yo digo, cuando te pones a investigar hay veces que en algunas obras o alguna farseta, como se suele decir, pues conoces un poco al creador de eso. No sé si quieres añadir algo más antes de acabar. Nada, eso que cualquier. Algo que tú quieras expresar aquí ante las cámaras de Doña Ana Comunicación en nuestro programa Sentir Flamenco. Pues nada, dar las gracias por eso, hacerme partícipe de este programa y que nada, toda aquella persona que tenga bien de venirnos a escuchar, tanto a mí en solitario como al grupo, pues bienvenido. Y como dijo el Papa, que todo el mundo sea rociero, pero aquí que todo el mundo escuche flamenco, ¿no? E incluso que te quieras incorporar a tus clases de guitarra, ¿no? Sí, bueno, por ahora siempre tengo las puertas abiertas y hasta junio todavía alguien puede llevarse algo nuevo. Puede buscarte, puede buscarte por ahí, por las redes, ¿no? Totalmente. ¿Qué te parece si nos despedimos, Andrés, con un... es un videoclip, un videoclip que tú le dedicas al gran Paco de Lucía, ¿no? Sí, bueno, un homenaje que le hicimos unos compañeros y yo a Paco de Lucía en uno de los temas que creíamos que más nos gustaba y más nos apasionaba. Es que todos los temas nos apasionaban, pero nos teníamos que decantar por uno. La verdad es que... Y bueno, hicimos ese trabajo y nada, y seguimos investigando cada uno. Y es un videoclip que tiene muchas visitas, ¿no? Sí, bueno, la verdad que tiene bastante aceptación. Luego más nos han dicho cuando hemos ido a trabajar a algún lado, pues a ver si podéis hacer esta obra de Paco, que escucha vuestra versión. Porque lo haces también acompañado por piano, ¿no? Sí, por piano, Manuel de la Torre, Camilo Villarán, la percusión, y dos voces también, que son Rocío Espinosa y José María Cáceres, de Almonte. Y nada, la verdad que bastante bien. Ya preparando pues todo el próximo material, tanto de verano como de Navidad, y nada, deseando de seguir sacando cosas a la luz y compartirlas. Sacándole frutos, sacando frutos y... Claro, pues contando lo que uno ha aprendido en este tiempo, y nada, compartiéndolo y disfrutando al hacerlo, ¿no? La recolección de los artistas es eso, a recoger, 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 aplausos y aceptación por su trabajo, ¿verdad? Pues sí. Reconocimiento. Pues sí. Reconocimiento no, digamos, a nivel de premio, así, de propiamente dicho, sino reconocimiento al público. No, ni económico. Que reconozcan, que reconozcan, se reconozca tu trabajo y tu, ¿verdad? Y tu labor, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues yo encantado, Andrés, de tenerte aquí en el programa Sentir Flamenco. Muchísimas gracias, igualmente. Y, bueno, pues nos vamos a despedir con ese tema tuyo, ¿eh? ¿Cómo se llama el tema? ¿Tiene algún...? Quiero volar. Quiero volar. Y que es un tema que, bueno, con él nos vamos a despedir. Muchas gracias, Andrés. Bueno, amigas y amigos, pues nos vamos a despedir, como le decía Andrés Capea, con ese videoclip que Andrés dedica a... Y, bueno, y acompañado por los músicos que ha dicho, cantadores y cantadoras y músicos que la acompañan. Con este videoclip dedicado a Paco de Lucía, al gran Paco de Lucía, al que Andrés le tiene una gran admiración, siempre le tuvo una gran admiración. Y nada, amigas y amigos, saludo, hasta un próximo programa. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Y, bueno, pues nos vamos a despedir. Y, bueno, pues nos vamos a despedir. ¡Suscríbete! Y, bueno, pues nos vamos a despedir. Y, bueno, pues nos vamos a despedir. ¡Suscríbete! Y, bueno, pues nos vamos a despedir. Y, bueno, pues nos vamos a despedir. Y, bueno, pues nos vamos a despedir.